All right, excelente. Bienvenidos todos. Hoy vamos a aprender cómo rentar sus acciones para ingreso semanal, una de mis favoritas estrategias. Y podemos aprovechar los trades. Así que bienvenidos todos. Pongan like, compartan nuestro video. Vamos a enseñar una estrategia cómo rentar tus acciones. All right, así que bienvenidos todos. Vamos a empezar en un minutito. All right, excelente. Vamos a empezar. Escriban ahí donde nos están escuchando. Saludos a todos. Bienvenidos. All right, vamos a iniciar. All right, bienvenidos al seminario de Bolsa de Valores. Ok, van a aprender cómo invertir desde cualquier parte del mundo, cómo rentar sus acciones. Los que no me conocen, mi nombre es Vicente Luz, soy director de Wall Street Trading Institute. Entonces, llevamos 20 años trabajando, enseñando a personas en todas partes del mundo. Tenemos estudiantes en 53 países. Somos las compañías más antiguas de educación. Así que van a aprender cómo funciona en la Bolsa de Valores, por qué invertir es mejor negocio que existe, qué están formados los índices, cómo escogemos un corredor, cómo emitimos una orden. ¿Ok? Y cómo rentamos las acciones. Siempre el conocimiento, hay tantas formas de ganar en la Bolsa, tantas estrategias. Hay que invertir en su educación mucho. Todo el mundo quiere cosas gratis. Si quieres gratis, nunca vas a tener éxito. Ahí todo el mundo dice, no quieren pagar por su educación y por eso no tienen éxito. Así que si los beneficios de la Bolsa es generar ingresos todas las semanas. Cuando tienes el conocimiento, sabes cómo generar ingresos y haces tu dinero. Más importante es generar ingresos, porque puedes generar ingresos trabajando. Pero yo prefiero generar ingresos con mi dinero trabajando en vez de yo trabajando. Porque mi dinero puede trabajar mucho más. Puedes trabajar las 24 horas. Yo no puedo trabajar las 24 horas. Una de las frases que he aplicado toda mi vida es esta. Y pocos van a no querer aprender a invertir en la Bolsa. Si no encuentras una manera de hacer dinero mientras duermes, trabajas hasta que mueras. Así que tú decides. Si quieres aprender, invertir tu dinero, tiempo en conocimiento. Para aprender a hacer tu dinero, trabajar. O tienes la otra opción. No inviertes en tu educación y trabajas hasta que te mueras. ¿De qué herramientas necesitas una computadora con acceso al Internet? Un poco de capital. Y al principio, no necesitas mucho capital, porque al principio no tienes que enfocarte en ganar. Es el error muy común. Muchos quieren, quiero ganar hoy. Y no saben nada. No vas a ganar. Primero tienes que enfocarte en aprender. Y el dinero viene solo. Necesitas una cuenta con un corredor de bolsa que te voy a enseñar. Gráficos y una estrategia. Hoy te voy a enseñar cómo se rentan las acciones. Y por qué es el mejor negocio que existe. La bolsa, encima que trabaja tu dinero por ti. Lo puedes hacer de cualquier parte del mundo. Lo puedes hacer desde tu celular, desde tu computadora. La bolsa, cualquier parte del planeta. Y la bolsa de valores. Es el lugar donde se llevan a cabo estas transacciones. Y cómo funciona. Está diseñado para juntar compradores con vendedores. Y qué es una acción. El título. Podemos ganar cuando las acciones suben. Cuando las acciones bajan. Pero muchos saben, la estrategia que hoy les voy a enseñar es, cuando las acciones no hacen nada. No tienen que ni moverse. Y gano dinero. No me enseñan la táctica. Esa es la cual nos rentamos las acciones. Y qué es el broker. El lugar donde se llevan a cabo estas transacciones. El broker nos conecta a la bolsa. Él no administra tu capital. Te cobra una pequeña comisión. Tú te quedas con toda la ganancia. Ok. Ellos toman las órdenes. Ok. Así que ellos nos juntan. Nos dan una plataforma. Por ejemplo, Choice Trade. O Trade Station. Si vamos aquí a Trade Station. Refresh. Aquí se va para ver si hay questions. Si quieren escribir cualquier pregunta, la pueden escribir aquí en el chat. Vamos a ir aquí a Trade Station. Aquí es donde puedes abrir tu cuenta. Es muy simple. Vas a Open Account. Vas a subir tus documentos de identidad y en la aplicación. Aquí puedes depositar dinero. Si tienes una cuenta en Estados Unidos, puedes conectar tu cuenta de Estados Unidos para retirar, enviar más rápido. Si no tienes cuenta de Estados Unidos, entonces tienes que hacerlo por transferencia. Aquí puedes entrar a tu cuenta real. Tú de práctica. Y esto es donde nosotros emitimos las órdenes. Aquí puedes ver todos los trades que tienes abiertos. Y puedes ver. Aquí vas a poder ver. Esto es una de práctica. Que ponemos los trades. Que hacemos juntos todos los días. Pero miren ahí. Por ejemplo, $10,000. $3,000. Ahí puedes ver cuánto vas ganando, perdiendo. Aquí. Puedes emitir un trade. Solo necesitas el símbolo. Cada empresa tiene un símbolo. Por ejemplo, si quiero comprar Apple. Aquí compro las acciones de Apple. Solo le hago buy. La bolsa está cerrada. Acaba de cerrar hace 12 minutos. Y te compras las acciones. En cuántas te pones cuántas quieres comprar o vender. Y puedes ir aquí. Stockbrokers.com diagonal compare. Para ver una lista de corredores. Hay muchas. Thinkorswim. Option Express ya la adquirieron. TD Ameritrade, like you did on Charles Schwab, E-Trade, Scottrade. Hay muchos corredores. Tienen cuentas de práctica. Y cuentas reales. Ok. Puedes llenar una aplicación. Subes un documento de entidad. Un documento que verifique tu dirección. Y ya puedes empezar en la bolsa de valores. Y puedes comprar. En nuestro curso nos enfocamos en Estados Unidos. Los tres más grandes de Estados Unidos vas a poder negociar desde una plataforma ahí. Nasdaq. Ahí podemos comprar Apple, Google, Netflix. New York Stock Exchange. Podemos negociar empresas como Chipotle. Que ha tenido enorme movida. Y ahí tenemos los mercados secundarios. También podemos negociar muchos de los fondos de inversión. Y compañías extranjeras. Toyota, Vempel. También se pueden negociar a través de ADRs. Y como dije, cada empresa tiene un símbolo. Cuando se registró la bolsa, le asignaron Apple a APL. Citi. C. McDonald's. General Electric. Microsoft. Así que aquí podemos ver los símbolos de la empresa. Ok. Si vamos aquí a CNBC. Ok. Y Google. Vamos a ver, hoy subió un dólar y sesenta. Si no te sabes el símbolo. Por ejemplo, quieres ver. Netflix. Netflix. Escribes Netflix. Y te dice el símbolo. Y si haces clic aquí, te va a decir. Ok. Nasdaq. Te dice cuáles son. ¿En qué bolsa cotiza? Por ejemplo, Chipotle. Vamos a ver que no sabes el símbolo de Chipotle. Ahí pones Chipotle. Chipotle Mexican Grill. Ahí miren eso. 3,000 la acción. Y miren la tendencia que ha tenido Chipotle. Miren eso. Rocket. Estamos hablando de 400 dólares en 2020 a 3,000 dólares. Y sigue. Y va a ser un split. Si sabes aprovechar el split, hay una estrategia con los splits. Miren la vez pasada que fue de YouTube. La vez pasada que aprovechamos el año pasado con, antepasado con Enveria. Con split. Conocimiento. 20,000. Ahí pueden entrar. Entro a mi cuenta real. Enseño cómo convertir 20,000 a 250,000. De ahí el 2022, Amazon. 19,000. Con el split. Miren mis estudiantes. Jugando splits. Le pregunté en el último masterclass que les enseñé las estrategias de splits. ¿Cuánto habían ganado con splits? 112,000 dólares. 5,000. 3,000 a 25,000. María, 35,000. Y tenemos una oportunidad para ganar con otros splits. Por eso digo que conocimiento puede haber. Hay tantas formas de generar ingresos. Ahora, los gráficos. ¿A dónde miro los gráficos? TradingView. Investing.com. Son lugares donde podemos ver gráficos. De velas japonesas. Los gráficos nos dicen a qué precio abre. ¿Ok? ¿Y qué precio cierra? Las mechas. Es lo más alto y bajo. Así que si por ejemplo abrió a 10 dólares y sube a 15. Se rellena en verde. Las mechas. Nos dejan saber lo más bajo y lo más alto. O puede ser al revés. La acción abre a 15 y cae a 10. Se rellena en rojo. Las mechas es lo más alto y bajo. Por ejemplo, los novatos. Todo el mundo persiguiendo GameStop. Si entraste aquí. Yo casi digo, los que entran aquí casi merecen perder. Por falta de conocimiento. Porque aquí era un buen punto de entrada. Fue de 15 a 65. Pero muchos esperan que ya se haya movido y compran. Y casi, yo siempre digo, así funciona la bolsa. Necesitamos backholders. Backholders son gente que compra aquí arriba. Porque si no hubieran gente sin conocimiento que compra ahí arriba, nosotros no podríamos vender ahí arriba. Porque nosotros le vendemos a los que están comprando ahí arriba. Igual con AMC. Miren ahí. Lo mismo hicieron. Aquí. Buen punto. 4 a 11 dólares tomas ganancias. Especialmente en estas empresas basura. Porque aquí los profesionales van a vender. Los novatos van a comprarle. Ellos van a ser los perdedores. Este es un negocio que la gente sin conocimiento le paga el dinero. La gente sin conocimiento. Necesitamos gente sin conocimiento para seguir vendiéndoles. Ahí arriba. Así que vamos a enseñar cómo rentamos estas acciones. Es una de mis favoritas. Esta estrategia la llamo Sharelord. Es una de las estrategias más poderosas porque es la más pasiva. La que menos tiempo te toma. Así que muchos me dicen qué estrategia aplico. Eso va a depender uno del capital que tienes. Dos del tiempo que tengas. Si tienes poco tiempo. Esta te toma 15 minutos como mucho al mes. Esta estrategia la creamos en los noventas. El curso se llama Sharelord. De rentar las acciones. Y tenemos estudiantes en 53 países aplicando esta estrategia. Eliminando mi meta es eliminar el cáncer financiero. ¿Qué es el cáncer financiero? Que todos hemos sido programados para solo tener una fuente de ingreso. Si solo tienes una fuente de ingreso. Estás en peligro. Yo llamo esto como velas. Aquí hay una vela de luz. Otra vela de luz. Si solo tienes una vela encendida. Y esa se te va. Ya no tienes luz. Pero si tienes múltiples velas. Porque te entra dinero de múltiples formas. Yo soy alguien que me gusta tener múltiples formas de ingreso. Yo tengo en bienes raíces con tax liens. Rentando mis acciones. Comprando acciones. Vendiendo naked puts. Otras empresas que tengo del internet. Múltiples fuentes de ingresos. Y muchos se limitan por su mente. Yo digo, la gente pobre quiere todo gratis. Y por eso es pobre. No quieren pagar por su conocimiento. Yo pago miles de dólares. Yo tuve mentores cuando empecé. Y les pago por su conocimiento. Porque es el activo más poderoso. Porque una vez él me da el conocimiento. Eso es algo que lo tengo por vida. Por ejemplo, esa estrategia de stock splits. Que me ha producido solo en un trade. 250 mil. Yo la aprendí pagando a un mentor 5 mil dólares. Y fue lo mejor de 5 mil que le pagué. ¿Cuánto me ha generado? Y me sigue generando. Y me va a generar otra vez con Chipotle este año. ¿Ok? Así que te voy a enseñar Sharelord. Y el mejor estilo de vida. Esta estrategia está diseñada para inversionistas. Que quieren un alto rendimiento. Más que lo que vas a recibir en el banco. Con poco tiempo. Y hay 10 razones por qué me encanta esta estrategia. Razón número 1. No operamos el mercado. Lo creamos. Porque va junto con la razón número 2. Todo el mundo que está especulando en el mercado. Son los que nos pagan. Y yo le digo gracias por pagarnos. Y yo no necesito que la acción suba. Yo ya abro con ganancias. El trade. Con el crédito. ¿Ok? Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo. Si compro la acción. En ciento. Por ejemplo. Miren Moderna. Les voy a dar un ejemplo. Estos son los que estamos exprimiendo. Que se las enseñé el otro día. Gratis. A todos. Aquí. Que estaban en la zona para comprar. Si yo puedo ganar de la subida. O si Moderna no hace nada. Yo puedo ganar. Porque yo puedo comprar Moderna. ¿No? Ok. Y por ejemplo. Moderna está en ciento treinta y cuatro dólares. Ok. Y. Por ejemplo. Quiero. Digo. Quiero comprar mil acciones. Depende del capital. Tienes que. Por lo menos. Poder comprar cien. Y de ahí. La ofrezco en venta. Compro en ciento treinta y cinco. Ok. Y la voy a poner en venta. De aquí a junio. En ciento treinta y cinco. Quiere decir que yo la compro en ciento treinta y dos. Solo por ponerla en venta. No tiene que venderse. Me pagan por ponerla en venta. Miren esto. Yo puedo ofrecer ponerla en venta. Moderna. A ciento treinta y cinco. Quiere decir que. Todavía me voy a ganar más de la venta. Pero solo por ofrecerla. A un precio más alto. Me dan seis mil dólares por un mes. Y solo tengo que hacer send. Y recibo esos seis mil dólares de renta. Y lo bonito es decir. Moderna no hace nada. Me quedo con esos seis mil. De todas maneras. Si sube. Igual me quedo con los seis mil. Y me gano. Porque me las va a vender en ciento treinta y cinco. Automático. De que esto es como comprar una casa en ciento cincuenta mil. Y solo por ponerla en oferta. Imagínate que podrías poner tu casa en venta. Y por ponerla en venta. Te den veinte mil dólares. Aunque no se venda. En doscientos mil. Eso es algo que podemos hacer en la bolsa. Solo por ofrecer en venta. Te pagan. Y de ahí si sube. Me las venden ciento treinta y cinco. Y me gano. Otro dos mil dólares. Porque me ganaría. La diferencia de ciento treinta y dos. A ciento treinta y cinco. Si no hace nada. Se vence en junio. La pongo en venta de nuevo. Me gano otro seis mil trescientos dólares. Y sigo haciendo esto todos los meses. Esa es una forma de generar ingresos. Y puedo hacer esto con solo cien acciones. Piense en cada cien acciones. Es como si tuvieras una casa. Razón número cuatro. Hay otra táctica. Que puedo ofrecer. Miren esto. Ni comprar las acciones. Moderna está en ciento treinta y dos. Yo puedo ofrecer. Comprarlas. Vamos a decir a ciento treinta. Más baratas. Y me van a pagar. Cinco mil dólares. Solo por poner mi oferta de comprarla. Más barata. Ni esto. Puedo ofrecer comprarlas a ciento treinta. Las compraría dos dólares menos de las que están. Y solo por poner esa oferta. Ya abro. Muchos compran acciones. No les pagan. Esto es una forma inteligente de comprar acciones. Que te paguen por comprar las acciones. Cuando yo le he enseñado a los estudiantes esto. Me dicen. ¿Cuánto tiempo yo estoy comprando acciones? De la forma incorrecta. Todos mis estudiantes saben cómo comprar. Que les paguen por comprar. Y de ahí. Las ponemos en venta. Y eso son las rentas. Y ganamos. Podemos ganar por comprarlas. De ahí las ponemos. Podemos ganar por ponerlas en venta. Alquilamos nuestras acciones. Todos los meses. Podemos generar entre tres. Nueve por ciento constante. Si tú aprendes a generar. Tienen esto. Ve a Google. Pon Compound Interest Calculator. Una calculadora de interés compuesto. Puedes usar cualquiera que esté en el net. Vamos a decir que tú empiezas con cinco mil dólares. Treinta años. Y solo ganas tres por ciento cada mes. Eso sería treinta y seis por ciento al año. ¿Cuánto creen que crece cinco mil dólares? En treinta años. ¿Sí? Solo reinvirtiendo las ganancias. No poniendo más dinero. Escriban ahí cuánto creen. Antes de dar el resultado. Que cinco mil dólares crecen. Pongan ahí en el chat. Vete que le enseñes a tu hijo a hacer esto. Tres por ciento. Tres por ciento. Tres por ciento. Nunca. No se van a retirar pobres. Porque tu dinero está multiplicándose. Tres por ciento cada mes. Y eso es conservador. Porque estamos generando más del tres por ciento. Con ese moderno. Estás cerquita seis, siete por ciento en un mes. ¿Cuánto creen? Pongan en el chat. Adivinen. Cinco mil. ¿Cuánto crece en treinta años? Yo siempre digo a las personas. Treinta años van a pasar de todas maneras. Porque si lo quieres o no. Va a pasar treinta años. Es mejor que pases treinta años y tengas dinero. Nadie. Nadie quiere adivinar. Pongan en el chat ahí. ¿Cuánto creen que crece cinco mil dólares? Hagámoslo hasta menos. Dos mil. Hagan este ejercicio. Miren. Calculate. Veinte millones de dólares. Es el poder de ganar constante. Poner tu dinero a trabajar. Miren. Si ponen cinco mil. Y eso sin agregar nada. Miren. Contribuir cero. Más. Cincuenta millones de dólares. Ganando tres por ciento. Cada mes. Y con esta estrategia lo puedes. Aplicar. Y esto es lo que hacen los fondos de inversión. Warren Buffett. Él hace esta estrategia. Esta es la estrategia. Muchos lo llaman la estrategia de Buffett. Por eso él ganó fortuna. No lo ganó en un año. Creó su fortuna sobre el tiempo. Poniendo su dinero a trabajar. Ganando el bien de puts. Bien de calls. Comprar las acciones. Razón número siete. Alquilamos las acciones. Sabemos exactamente cuánto vamos a ganar. Y puedo asegurar mis acciones. Por ejemplo. Yo puedo comprar Moderna en ciento treinta y dos. Y ponerle un seguro en ciento veinticinco. Quiere decir que si Moderna se va a cero. Yo las puedo vender en ciento veinticinco. Así que limito. Mi riesgo. Y eso es algo muy importante. En trading siempre quieres limitar. Tu riesgo. Te voy a enseñar cómo hacer eso. Y esto no requiere más de sesenta minutos. Lo puedes hacer en. Cinco minutos al mes. Esto es donde yo. Hago mi primer. Mi mayor cantidad de dinero. Poniendo mi dinero a trabajar todos los meses. Rentando acciones. Estos te crean el flujo de efectivo. Que puedes usar ese dinero para comprar más acciones. Para comprar más bienes raíces. Más tax links. Por ejemplo. Que enseñamos. Para también. Poner diferentes formas. Tu dinero a trabajar. Y lo bonito. Esto. Puedes hacerlo de nueve a noventa y cinco años. Mi estudiante mayor. Tiene noventa y cinco años. Yo lo conocí. Hacía hace diez años. Cuando él tenía ochenta y cinco. Él se había retirado a los sesenta y cinco. A los ochenta y cinco. Tuvo que regresar a trabajar. Porque él se retiró. Un millón de dólares en ahorros. A los ochenta y cinco. Le quedaban trescientos mil. Estaba preocupado. Tuvo que ir a trabajar. Me dice amigo. Lo miraba en Walmart. Trabajando. Es la única empresa que te contrata. A los ochenta y cinco. Le enseñé esta estrategia. Le dije. Guarda cien mil. Pon doscientos mil a trabajar. Esos doscientos mil. Rentando acciones. Él está generando todos los meses. Entre diez. A quince mil. Y no toca a su principal. Le está produciendo. Ya no tuvo que ir a trabajar a Walmart. Es el poder de conocimiento. No tenía conocimiento. Muchos piensan que. Solo ir a trabajar por dinero. Cuando sabes. Poner tu dinero a trabajar. Tienes múltiples formas. Y. Solo tienes que estar dispuesto. A tomar acción. ¿Veis? Noventa y nueve por ciento. El éxito en la vida. Es esto. Tomar acción masiva. Todo el mundo le dice. Lo hago el próximo mes. ¿Cuándo es el mejor tiempo. Empezar ayer. Toda la gente. Que yo conozco de exitoso. Hacen las cosas hoy. Toman acción. Lo intentan. Noventa y nueve por ciento. La persona ni intentan. Así que si tú. Intentas. Y ya le estás ganando. Noventa y nueve por ciento. La persona. Porque. Mucha gente. Se queda. En el. Lo voy a hacer. Miren aquí. Invertir. Doscientos cincuenta mil. En una propiedad. Que conozco mucho. Que lo hacen. Para invertir. Seis por ciento al año. Te da quince mil. Puedes generar. Rentando acciones. En un mes. Lo que la propiedad. Te da en el año. Prefieres ganar. Quince mil al año. O doce mil al mes. Doce mil al mes. Con el mismo dinero. Vas a tener. Más de ciento cuarenta y cuatro mil. Mismo capital. Y esto lo puedes hacer. Desde cualquier cuenta. Le he enseñado a mucha gente. Que tienen un 401k. Que está ganando nada. Tomen control de su 401k. Hagan esta estrategia. En su 401k. Pongan el dinero. A trabajar. Constante. Esta estrategia. Más rápida. Usa el dinero. En vez de gastarte. En tonteras. Pon este dinero. Y lo que te genera. La rentas. Es lo único que te gastas. Ay. Quieres comprarte. Un nuevo carro. Te lo tienes que pagar. Pon. Te vas a gastar. Cincuenta mil en el carro. Pon. A rentar. Y si eso te paga. Dos mil dólares. Con eso. Te pagas el carro. Nunca usan dinero de ahorro. Para que tu activo. Te pague. Esto es lo que enseña. Robert Kiyosaki. Esto es lo que nadie lo aplica. Todo el mundo lee el libro de él. Y nadie lo aplica. Después dicen. No le funcionó el libro. Porque no lo aplicaron. Esos bebés del estilo de vida del shareholder. Yo creo que cualquier persona. Todas las personas necesitan esta estrategia. Solo piensa. Si puedes poner. Ganar quinientos al mes. Y de ahí subirlo a mil al mes. Lo bonito es que cada vez que compras más acciones. Puedes empezar haciendo esto. Tengo muchos estudiantes que han empezado en quinientos al mes. Y ahora están ganando veinte mil al mes. Porque es lo mismo comprar cien acciones. Que comprar mil. Que comprar diez mil. Te metes y puedes comprar mil acciones. Ya con mil acciones puedes vivir del shareholder. Eso debe ser tu meta. Poder comprar bloques de mil. Y cualquier persona puede hacer esto. Yo le he enseñado a personas en cincuenta y tres países. Y esto es lo que yo siempre digo. La gente que no invierte. En su educación. Que lo quieren gratis. Su cuenta bancaria. Lo refleja. Muy probablemente tienen nada en su cuenta de banco. Es simple. ¿Quieres crecer tu cuenta de banco? Crece tu conocimiento. Si es de fácil. Toma control. De tu futuro financiero. No le deja a nadie más el dinero para invertir. Tú tienes que aprender a hacerlo. Nadie le importa el dinero como tú mismo. Y eso es lo que te enseño en el curso Sharelord. El próximo workshop. De Sharelord. Va a ser el 30 de junio. Todos los meses. Te entreno cómo hacer. Esta táctica. Todas las semanas. Yo hago todo el trabajo por ti. Y te digo. ¿Cuál acción rentar? ¿Cuál es la que está listo? ¿Cómo la rentas? ¿Qué precio ofreces ponerla en venta? ¿Qué precio ofreces comprarla? ¿Ok? Y esto es lo que aprendes. En el curso Sharelord. Aquí tenemos un promo. Puedes ir a curso Sharelord. Y hacerte miembro. Pago único. Todos los meses te vamos a entrenar cómo hacer esto. Todas las semanas te digo cuál rentar. ¿Ok? Puedes poner tu email. La gente de crédito. Y tienes la membresía por vida. ¿Ok? Todos los estudiantes que me dicen. Esta es la mejor inversión que han hecho. En su primera renta. ¿Recuperan el costo de la educación? Alright. Saludos. Hola. Cripto en versiones. Hola. ¿Eres alumno del Sensei? Gracias. Dicen salud. Cristina. Excelente. Así que preguntas. ¿Ok? Aquí pueden contactarnos. ¿Van a WhatsApp? ¿Quién pregunta? Aquí pueden contactarnos. Ahora. Van a AprendaBolsa.com. O curso Sharelord. Ahí pueden inscribirse. Les voy a poner el link directo. Si quieren inscribirse ahora. Y el que se inscriba ahora. Les voy a dar. Miren esto. Vamos al curso Sharelord. Ok. Vamos al curso Sharelord. Copy. Y cuando entres al curso. Te voy a dar acceso al TradeFunder. TradeFunder es. Te voy a enseñar hasta hacer esta estrategia. Rentar acciones. Haces nueve exitosos trades. Y nosotros te vamos a iniciar. Con $25,000. Donde tú te quedas con 90% de las ganancias. Normalmente este programa. Cobramos $399 al mes. Solo voy a regalar uno de estos. Donde van a tener acceso. A este programa. No van a pagar los $399 al mes. El primero que adquiera. El curso hoy. Les voy a dar. A ese trade. ¿Qué opino de Cardano? Crypto. Me encanta. Uno de mis favoritos. Cryptos. Obviamente para Hold. Para Trade todavía no está listo. Si vas a Trade. Para comprar y aguantar a largo plazo. Me encanta. Les doy una gratis. ACH. Es una que me encanta. Donde está. Traded. Y si rompe este alto. Me encanta más. Si rompemos. Nos vamos. Esta es una que tengo. Esta se llama Alchemy Day. Obviamente. Acabamos de empezar el Habbing. Muchos de las movidas. Que ocurren cada cuatro años. Empiezan seis. A doce meses. Así que lo bueno se pone. En octubre. Abril. El próximo año. Pero ahora es el momento. De adquirir. Crypto. Y. En octubre. El próximo año. Abril. De los próximos años. Empezamos a vender. Y retirar nuestras ganancias. Pero me encanta Cardano. Es uno de mis. Top coins. Que me gustan. Que miro que están. Fácil. Tiene. Yo digo. Cinco a diez X. Potencial. En los próximos doce meses. All right. Por ejemplo. Una que estamos rentando. Acciones. Miren esta. Yo puedo comprar. Mara. Que esta se mueve con crypto. Y miren esto. Puedo rentarla cada mes. Vamos a ver aquí. Mara. Mira cuánto me paga. Esta es una que me encanta. Largo plazo. Pero no tengo que esperar a que suba. Para ganar. Ahí. Yo la pongo en venta. Y todos los meses. Y es una acción barata. Me está dando dos mil seiscientos cada mes. Se paga todos los gastos. Tipo doggie style. Uso mucho shrinking retracements. Middle volume. Varias otras cosas. Doggie o doggie style. All right. Preguntas ahí. Para trade. Recuerda que es diferente ver una acción para trade que para invertir. Son dos diferentes cosas. Trade. Estamos buscando una pequeña movida. Trade. Por ejemplo. Hicimos una compra aquí. Vendimos aquí. Eso es un trade. Hay transacciones que vamos a. Por ejemplo. Hoy ganamos enorme con. Me encantó. Rompiendo este sell zone. Alibaba. Y en dos días. Triplicamos el dinero. Esos son para trades. Para entrar y salir. Pero de ahí tengo mi portafolio. Que voy a aguantar por años. All right. Si quieren a trade funder. Quieren ser primero. Quieren aprender. Hay una lista para rentar. Esta semana. Que la alerté a todos los miembros. Quieren agregar. $1,000, $1,000, $2,000 extra. Solo. Sabiendo rentar tus acciones. Algo que 99%. No sé quién es. No sé quién es. André Pélezzi. Hay pocos. Hay una razón por qué llevamos 20 años en el market. Muchos no te enseñan las tácticas que te enseñamos. Muchos no. Poca gente pone lo comentan. Miren ahí. Vayan a mi canal YouTube. Pongan NVIDIA. Miren el video. Ahí entro a mi cuenta live. Y miren cómo hago el login. Live. Poca gente hace trading en vivo con dinero live. Miren ahí. Live. Account. Pueden entrar a ver cómo hago mi login. Live. $250,000. Y pruebo hasta en cuentas chiquitas. Porque muchos me dicen. Oh, porque tienes una cuenta grande. Miren esta. Entró a mi cuenta live. Y el 200. Con 500 dólares. Ahí. Baba. Y ahí tengo una y otra. Miren eso. Que nos pagó otra vez. En live account. Miren Amazon. Pocos que miro que lo hacen live. Casi todo el mundo miro que no lo haga live. Hay diferentes programas. Nos podéis contactar ahí. Dominguez. Tenemos diferentes programas. ¿Quieres aprender de alguien que lo hace en vivo? Muchos lo hacen de esos fake funders. Trade funders que no son brokers. Que no lo hacen con su capital. Pero diferente a hacerlo con tu capital que con el trade funder. ¿Para qué cuentas pequeñas? Es por medio de opciones. ¿Sí? Options. Es donde puedes. Porque amplifica la movida. Por ejemplo, si una acción se sube como esta. Que la acción solo se movió 8%. Es bonito. Move the 8%. Pero las opciones pagaron 350%. Amplifica la movida. Las opciones sobre acciones. Te vamos a enseñar varias tácticas de options en el curso. All right. ¿Alguna otra pregunta? Así que pueden ir ahí. Curso Sharelord. Le estoy dando el trade funder. El primero. Solo uno tengo para dar. Así que el primero que entre hoy. Si no, pueden entrar después. Pero no reciben el funder. Pueden ir ahí. Aprenda. Bolsa o curso Sharelord. Pueden contactarnos ahora mismo. Estamos ahí para apoyarlos. Van a curso Sharelord. Pueden email. Si viven en Estados Unidos. Pueden aplicar para Afterpay. Que es una compañía que financia. Lo pagas mensual a ellos. Y ellos. Te financian el course. Te salen pagos de $100. Ganan más de $100. Te paga solito la course. Muchos estudiantes en su primer trade. Miren Alibaba. Y miren cuántas veces. Cuando eres miembro. Hay una razón. Porque tenemos. 20 años en el market. Nuestro canal de YouTube lleva más de 90%. Más tiempo que 90% de las empresas. Solo nuestro canal de YouTube. Miren Alibaba. Cuántas veces la ha alertado. Boom. Baba, 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 baba. Todos los días vemos trades juntos con los estudiantes. Nunca estás solito. Porque todos los días vemos trades juntos. All right. Bendiciones a todos. Tengan fabulosa tarde. Si quieren ganar. Tienen que tomar acción. Los $1,500 dólares tiene cero riesgo. Porque estás invirtiendo en tu educación. No invertir. Tiene más riesgo. ¿Cuánto vas a dejar? ¿Cuánto tiempo vas a perder? Trabajando por el dinero. Tú decides. Nuestros estudiantes. Nuestros 880 estudiantes. Vamos a ganar juntos. Tú decides si quieres unirte. All right. Bendiciones. Feliz tarde a todos. Bendiciones. Bendiciones.